La hizo bien Bota, sigue Bota, para atrás se equivoca de Lorenzo, ahora para Brun, pegale para adelante Brun querido, y ahora la tiene bien, era González y era para Wilche, primero de la costa, estaba el estado y viene el primero de Tampa, ahí dice Wilche, la hizo bien Wilche, que lástima Wilche querido, ahí está al lado Mancinelli, tócase la Manchi, dale por favor a Luca, le hizo de taco, bárbaro para que se venga Mancinelli, el número 9 de Tampa, le va a pegar, le pegó, ahí está, rebote, gol, 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 de quién, de Tampa, sí, 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 lo hizo, sí, por Dios, lo hizo Ramiro, Costa, el goleador de Tampa, te lo dije Gasolero, te lo dije por Dios, gracias a Dios, Tampa Ray 1, San Lorenzo 0, se viene, San Lorenzo, falta pedía, no le dan cuidado, no lo dejen patear a nadie, le pegó el arco por arriba, la última, bota, centro de bota, la pelota adentro Castro, porque no fue así todas las otras, se termina señores, se va a terminar, vamos a penales, Navarro que se fue al vestuario mientras todos los de Tampa Ray unidos, le está hablando al Dinico, vamos Matías, y gol, vamos Matías, vamos Matías, gol, 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 de quién, de Tampa Ray, sí, sí, dale Matías, sí, 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 dale Matías, atajo Matías, atajo Matías, atajo Matías, bien Matías querido, Sebastián Prieto querido de zurda, vamos Prieto querido, sí, 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 gol, gol, de quién, de Tampa Ray, sí, sí, vamos Matías Castro, ahí va a pegar Rojas, Matías, atajo, atajo otro más, otro más, bien Matías, bien Matías, por favor, bien Matías, que lo parió, gracias a Dios, vamos Tiki de Lorenzo, de zurda, Tiki de Lorenzo, gol, 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 ¿de quién? De Tampa Ray, gracias Tiki, gracias Tiki querido, 3 a 0, gana Tampa Ray, tiró lo fue el Hernández, vamos Matías, vamos Matías, 3 a 1, gana Tampa Ray, dale Brum querido, Roberto, de derecha, poca carrera, le va a pegar Brum, sí, sí, adentro, tiró, gol, 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 gol ¡No!